qué tal en este vídeo les voy a enseñar a analizar un marco hecho de elementos viga en dos dimensiones aquí en este diagrama se muestran lo que son las dimensiones de cada una de las vigas se muestra también lo que son las secciones transversales que componen por ejemplo los dos postes verticales van a tener la misma sección transversal y el poste o el tubo horizontal va a tener otra sección transversal vienen lo que son también las dimensiones y las condiciones de frontera para cada empatramiento va a estar uno en la parte inferior de este de este ensamble entonces bueno vamos a generar las lo que son las coordenadas para para poner cada uno de los elementos como lo hemos hecho siempre aquí la diferencia es que por ejemplo el tubo de la parte superior va a ser modelado no como un solo elemento sino como tres elementos distintos un elemento va desde lo que es el extremo izquierdo hasta una de las ruedas el otro va desde una rueda hasta otra rueda y el tercer elemento iría desde una rueda hasta el extremo de la derecha el la fuerza total aquí es de 600 libras no lo vamos a manejar así sino que vamos a para repartir esa fuerza entre los dos extremos de ese elemento entonces le tocarían 300 en una rueda y 300 libras en otra rueda bueno habiendo visto el planteamiento del problema vamos a aplicar entonces esta fuerza externa y vamos a ver cómo se comportan las deformaciones y también en los esfuerzos vamos ahora a mechanical ap dl y lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a cambiar las unidades a las unidades que hemos venido trabajando que son las del sistema inglés americano y bueno ya saben que para corroborar que se haya hecho el cambio podemos venirnos acá a la ventana de comandos para ver o verificar que se haya aplicado el comando que nosotros hayamos tecleado aquí en la barra de la parte superior ahora vamos a cambiar las propiedades del elemento vamos a ir aquí bueno primero vamos a ir a preferencias y vamos a seleccionar el análisis del tipo estructural después vamos a ir a preprocesador tipo de elemento añadir o quitar y vamos a añadir un elemento tipo viga de dos nodos 188 y vamos a dar clic en ok y luego aquí vamos a dar clic en cerrar luego vamos a especificar las secciones transversales de las vigas entonces bueno regresando a lo que es el el diagrama los dos tubos verticales van a tener una sección transversal y los tres elementos horizontales van a tener otra sección transversal de la forma de y entonces vamos a generar la primera sección transversal para los tubos que están dispuestos de manera vertical seleccionamos este subtipo el ide lo dejamos así tal cual como uno y las dimensiones vamos a empezar entonces a colocarlas serían trescientos 3.5 perdón 3.5 por 3.5 y serían 0.188 aquí vamos a copiar este dato y lo vamos a pegar en las demás casillas y vamos a dar clic en ok y podemos verificar las secciones dándole clic aquí donde dice plus section en la parte de la izquierda y aquí me genera lo que es la digamos la el diagrama de la sección transversal y me genera también las características o me hace un reporte con las características de esa sección transversal ahora vamos a generar la otra sección transversal vamos a hacer primero vamos a cambiar el ide a 2 el subtipo lo vamos a poner como y y vamos a empezar a vaciar lo que son las dimensiones de esa sección transversal entonces w1 y w2 son ambas iguales serían de 4 w3 es de la altura de 8 t1 que es lo que es el ancho de esta ceja sería de 0.255 y aquí está la copiamos y pegamos aquí y el ancho del alma para esta viga sería de 0.230 y damos clic en ok y nos podemos ir aquí a graficar sección aquí bueno me pide el número de sección que quiero graficar le doy clic en ok y aquí está ya definida lo que es mi segunda sección transversal entonces bueno ya definí las secciones voy a definir ahora los que son los materiales me voy a ir al menú que está en la parte inmediatamente superior al de secciones y le voy a dar clic después en material models después en estructural lineal elástico isotrópico y aquí voy a colocar 30 por 10 a la 6 y la relación de población de 0.29 y doy clic en ok me voy a material y le doy clic en salir lo que sigue sería generar los nodos entonces voy a crearlos aquí en modeling create nodos en active cs y voy a empezar a vaciar los nodos el primero sería 0,0,0 entonces lo voy a dejar así tal cual y le doy clic en aplicar luego el segundo sería 0,48,0 doy clic en aplicar luego el tercero sería 120,48 y 0 doy clic en aplicar y el cuarto sería 120,0 y 0 también y doy clic en aplicar el quinto y el sexto nodo serían para el elemento que va en medio entonces el quinto nodo va en las coordenadas 55,48 y aplicar y en el nodo 6 sería 65,48,0 y voy a dar clic en aplicar bueno, más bien voy a dar clic en ok porque ya terminé aquí y ya terminé de definir lo que son los nodos para mi estructura ahora voy a ir a element attributes y voy a seleccionar para el, solo tenemos un tipo de material y el tipo de sección pues es este, tenemos dos, voy a seleccionar la uno y doy clic en ok aquí va a haber un detalle ya que por ejemplo para la parte de los postes verticales voy a tener que hacer un cambio dependiendo de en qué tipo de elemento yo esté definiendo entonces por ejemplo aquí definí el material 1 y la sección 1 está bien pero los voy a cambiar en cuanto empiece a a modelar los siguientes elementos entonces bueno vamos a generarlos de manera autonumerados a través de los nodos y doy clic aquí, doy clic acá y luego en ok aquí, bueno voy a continuar voy aquí a element attributes y selecciono la sección número 2 y doy clic en ok y acto seguido voy a continuar definiendo lo que son los siguientes elementos de que están dispuestos de manera vertical entonces selecciono estos dos, los nodos 5 y 6 doy clic en ok selecciono los nodos 6 y 3 y doy clic en ok y ojo aquí porque en el último elemento voy a tener que hacer otro cambio entonces regreso aquí a la sección 1 que es la penúltima opción doy clic en ok y luego a través de nodos y selecciono estos dos nodos y doy clic en ok luego voy a irme acá upload controls numbering y activo la opción de que me numere los nodos y activo también la opción de que numere los elementos y doy clic en ok bueno aquí me desaparecieron los elementos pero puedo venir acá donde dice plot y luego donde dice multiplot y ya me puso de regreso lo que son los elementos están enumerados así como los nodos también ya están aquí enumerados si quiero asegurarme de que todo esté correctamente dispuesto aquí puedo irme aquí a elementos y después a nodos más atributos en este menú que dice lista y aquí me va a ir marcando el elemento el tipo de sección entonces los elementos 1 y 5 tienen una sección del tipo 1 y los elementos del 2 al 4 tienen una sección del tipo 2 el material bueno todos tienen el mismo material no hay ningún cambio y me marca también aquí los nodos para cada uno de los elementos entonces de esta manera puedo corroborar que esté todo bien y entonces aquí vamos a continuar ya definí la parte de la geometría definí ya lo que son los elementos voy a irme a aplicar lo que son las condiciones frontera entonces voy a irme acá voy a cerrar este menú y voy a ir aquí donde dice cargas definir cargas aplicar estructural desplazamiento en los nodos y voy a seleccionar este primer nodo que está acá en la parte inferior de la izquierda y doy clic en ok voy a decirle que restringe todos los grados de libertad y doy clic en ok y voy a hacer lo mismo para el nodo 4 entonces aquí lo selecciono y doy clic en ok y ya tengo aquí aplicadas las condiciones de frontera voy a aplicar ahora las fuerzas entonces me voy a ir aquí a estructural fuerza momento y después en nodos y selecciono el nodo número 5 doy clic en ok la fuerza la voy a aplicar en Y y el valor sí sería de menos 300 libras y doy clic en aplicar me va a hacer que permanezca esta ventana entonces voy a seleccionar este otro nodo el nodo número 6 y doy clic en ok y bueno el valor de la fuerza sería el mismo entonces doy clic también aquí en ok entonces ya apliqué también lo que es las fuerzas las condiciones de frontera voy a proceder a realizar el análisis entonces voy a irme aquí donde dice solution solve current ls y doy clic en ok y cierro esta ventana cierro esta otra ventana también y me voy a ir a general post processing voy a hacer la gráfica de la estructura deformada y la estructura sin deformar entonces me voy a ir aquí a plot results deformer shape y selecciono el que dice deformado y sin deformar y doy clic en ok pues bueno aquí ya me generó la gráfica para que la agreguen también a su reporte y lo siguiente que voy a hacer es voy a irme a donde dice list results ahora voy a checar los resultados de manera numérica y voy a irme a donde dice nodal solution doff solution y después en donde dice displacement vector sum y doy clic en ok entonces aquí ya me generó lo que son los resultados para que bueno se puedan contrastar contra lo que ustedes están obteniendo entonces esta tablita este archivo lo tienen ahí en classroom para que puedan corroborar sus resultados voy a darle clic aquí en file y luego en donde dice cerrar y también puedo checar lo que son las reacciones entonces ya sabemos como hacerlo nos vamos aquí a list results y luego en reaction solution donde dice all items ok y bueno aquí ya me tiene lo que son este las reacciones en los nodos 1 y 4 tenemos por ejemplo para las fuerzas en x 306.74 menos 306.74 es coherente lo que estoy obteniendo bueno tiene coherencia porque estoy aplicando dos cargas se está aplicando de manera todo se está aplicando de manera simétrica la estructura también tiene una simetría con respecto al eje de las y entonces es coherente que estoy obteniendo este resultado en lo que son las reacciones y las fuerzas en y ambas serían de 300 esto está correcto voy a dar clic aquí en file y luego en donde dice cerrar ya cheque los resultados numéricos también o lo siguiente que puedo hacer es analizar lo que son los esfuerzos y analizar también las fuerzas en cada miembro entonces si quiero hacer eso me voy a ir a donde dice element table definir tabla añadir y voy a agregarle una etiqueta entonces la primera sería la fuerza axial entonces lo vamos a dejar como axial force por número de secuencia y vamos a seleccionar esta primera opción que dice smisc y voy a escribir uno aquí y le doy clic en ok voy a añadir otra y esta se va a llamar axial stress por número de secuencia también que es la última opción aquí y selecciono la que dice ls,1 ok y luego aquí le doy clic en cerrar y para verificar estas tablas simplemente me voy aquí donde dice list element table y voy a ir aquí donde dice axial force y le doy clic en ok y bueno aquí me genera lo que son las fuerzas en cada uno de los miembros vamos a cerrar aquí y vamos a seleccionar la otra opción y le damos clic en ok y me va a a poner lo que son los esfuerzos en cada uno de los elementos entonces bueno vamos a guardar aquí estas tablas para que ustedes también ustedes las van a tener ahí en la parte de entonces aquí voy a guardar esta tabla primera que es la de las fuerzas axiales en cada uno de los elementos luego selecciono esta otra y la voy a guardar también y bueno aquí para que no la sobreescriba le voy a poner strd esfuerzo en inglés stress file cerrar bueno que más podemos checar aquí bueno ya generamos lo que son las tablas ahora puedo hacer también otra gráfica de contorno no das en control plot no da el solution luego nos dice dobb solution y displacement vector sum ok y bueno aquí ya está este graficada lo que son las deformaciones en mi en mi estructura desde luego recordando también que puedo graficar lo que es la rotación si le doy clic aquí también en ok me vas a generar la gráfica y recuerden aquí que las unidades deberían estar en radianes entonces voy a cerrar aquí también y bueno entonces esto sería todo por esta práctica voy a terminar aquí y y ya yo